Antonio David Flores ha culpado a todo y todos de su ruptura con Olga Moreno sin entonar el mea culpa en ningún momento. Después de nueve días de especulaciones, Antonio David Flores ha confirmado este viernes la información que lecturas adelantaba en exclusiva el pasado miércoles. Su separación de Olga Moreno es una realidad. Aunque por el momento sigue instalado en la casa familiar, el matrimonio del colaborador de televisión y la superviviente está roto. Al mismo tiempo que Rocío Flores daba la cara por su padre desde el plató de El Programa de Ar, Antonio David, cabizbajo y visiblemente afectado por la situación, hablaba para la prensa congregada a las puertas de su domicilio y contaba los motivos de su separación haciendo gala de ese victimismo que ha arrastrado a lo largo de más de dos décadas. Esto no hay persona que lo aguante, si querían destruir un matrimonio, lo han conseguido. Pero no van a destruir una familia. Antonio David Flores no ha entonado el mea culpa en ningún momento y es que, según él, el único motivo de su separación ha sido una supuesta mano negra que ha querido acabar con su relación. Se ha hecho tantísimo daño a tantas personas que me rodean que esta situación es insostenible. Este último año ha sido muy difícil, me han tachado de muchísimas cosas, y de todo lo que me han tachado añado también el calificativo de infiel. Han hecho durante este último año conmigo y con mi familia un destrozo. Han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero en el momento que dije que eso había pasado factura en mi matrimonio y había fracturado mi matrimonio. Además, Antonio David no ha dudado en hablar abiertamente de Marta Riesco, a quien se había señalado como una de las culpables de la ruptura a consecuencia de una supuesta amistad especial con el malagueño. Han señalado con la letra escarlata a una persona, una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso. El padre de Rocío Flores ha justificado su silencio en estos días, estar en silencio ha sido un error. Mantener el silencio según mis abogados es bueno, pero cuando la presión mediática es tan sumamente fuerte y se hace daño a tantas personas no puedo quedarme callado, ha sentenciado. Esto es solo un nuevo capítulo de esta interminable historia que promete dar mucho que hablar. Gracias. 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 Gracias.